Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues tal vez usted se ha preguntado, ha escuchado por qué es difícil ahora pues educar en valores, esos valores que pues muchas personas en la actualidad dicen que se han venido perdiendo dentro de la familia, pues sobre todo digamos por decirlo así como con las nuevas generaciones. Pero bueno, aquí tenemos a Rosaura González, ella es nudo pedagoga, pues ella nos va a explicar un poquito si realmente solo con la nueva generación o con las personas mayores también si se han ido perdiendo. Buenos días. Buenos días, un placer y qué interesante esta parte de si solamente con las nuevas generaciones o desde nosotros como adultos hemos venido perdiendo los valores. Y me gustaría primero como empezar, ¿qué son los valores? Los valores son estas cualidades, son estas habilidades, son también estas fundamentales en la vida de todos porque nos ayudan a socializar, porque nos ayudan también a nuestro ser. Los valores, tenemos valores como el respeto que son principales, el valor también como la honestidad, el valor de compartir con otros, el valor de la responsabilidad y hay un valor que de repente perdemos de vista y es el valor de la gratitud. La gratitud es agradecer esto que yo puedo tener ahora, pero también me da esta empatía, la gratitud me lleva a empatizar, a decirte gracias por haberme dado esto, gracias porque estoy con mi ropa hoy o gracias por este abrazo que me diste mamá o papá. Y de repente esto ya se ha perdido porque ahora quiero que me lo den todo, sin ningún esfuerzo, que el esfuerzo también es otro valor que hemos venido perdiendo. Y muchas veces se debe a esta nueva forma de vivir, la nueva forma de vivir tan rápido, vivimos súper rápido, vivimos en un mundo en donde todo tiene que ser acelerado, en donde tenemos muchas redes sociales y donde tenemos muchas cosas que mostrar. Y en este mostrar a veces se nos lleva más la vida en mostrar siempre que estoy bien, mostrar siempre que estoy feliz. Entonces, como papá y mamás, a veces queremos mostrar la vida de nuestro hijo en redes sociales y la muestro, pero la muestro desde lo que hace mi hijo, en cuántas clases está, cuántos idiomas habla, qué actividades está haciendo mi hijo, que es súper interesante. Para mostrarle solamente las habilidades. Entonces, es mostrar ante redes esa vida que le estoy dando a mi hijo, que es muy buena y no es que esté mal. No está para nada mal en mostrarle sus habilidades. El punto está en que a veces nos vamos con este sentido de perfección, de querer un hijo totalmente perfecto y quizás antes no lo teníamos. Tenemos que ver cómo está nuestro nuevo contexto, nuestra nueva generación, cómo es. Y dentro de esto, empezar a trabajar desde ahí. Porque en otros casos se ve de que quiero mostrar valores o decirle a mi hijo los valores, pero lo quiero hacer como me lo hacía mi papá o mi mamá en mi época. Y eso no va a funcionar. Ahora, en el caso también de que hay padres de familia, ¿de qué manera pueden, digamos, educarlos o darles esos valores si tal vez ellos no lo tuvieron o no lo tienen, digamos, en la actualidad? O quizás sea perdido, por lo que vos decís, por el mundo también que vivimos tan rápido, de repente he venido perdiendo yo mismo o no recordándome tanto esos valores. Bien, lo primero que tenemos que identificar es, ¿estoy realmente trabajando el ser de mi hijo? Primero. O solamente quiero un hijo perfecto, con habilidades perfectas y con todo lo que yo no tuve. Porque si me voy por ese lado, los valores no los voy a tener tan claros. Entonces, aquí tengo que trabajar más bien el compartir con mi hijo, el ser también un ejemplo de mi hijo, porque a veces no somos el ejemplo de nuestro hijo y queremos que nuestros hijos se comporten de X forma, pero eso es lo que yo le digo. Pero como papá yo hago otra cosa. O dentro de la familia yo tengo varias incongruencias, cosas a lo mejor que no son muy lógicas. Entonces, tengo que revisar mi entorno, revisar el contexto. Empezar a trabajar y a acercarme a mi hijo más que por sus habilidades, por su ser, por compartir con él, retomar esos espacios de familia, pero esos espacios de familia en donde podemos irnos y compartir realmente como familia. Porque a veces decimos, me voy de vacaciones con mi hijo, pero cada uno lleva un celular, una tablet, un videojuego, y entonces me voy de vacaciones, pero todos están con el celular. Entonces, ¿dónde está ese compartir? ¿Dónde está eso que yo le quiero transmitir a mi hijo? Lo otro también es revisarme si a lo mejor mis valores se han venido perdiendo o a lo mejor los valores que yo tengo son los valores que le quiero transmitir a mi hijo o quizás no es para mí importante los valores. Ahora, en este caso, digamos, ¿por dónde se debe de iniciar con esos valores? Primero, revisar cuáles son los valores que yo le quiero dar a mi hijo. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar? ¿Le quiero enseñar respeto? ¿Le quiero enseñar la gratitud? ¿O quiero que él sea más empático con las demás personas? ¿O quiero que él tome mucho más esfuerzo? Y de repente, porque lo estoy viendo, que quizás no está teniendo ese esfuerzo que se amerita para algunas cosas o algún cumplimiento de metas, porque el esfuerzo tiene que ver con ese cumplimiento de metas. Y a veces los muchachos no lo están teniendo. Entonces, empezar a revisar primero cuáles son los valores que yo le quiero transmitir a mi hijo. Cuáles son los valores que yo considero que se he venido perdiendo también como adulto o como adulta. Segundo, después de que ya reviso, empezar a armarme una estrategia. Un plan con mi hijo o con mi hija. Plan de actividades. Actividades prácticas no tanto pláticas, porque a veces nos vamos más por los consejos. Y los consejos, papá y mamá, no funcionan. Funciona el hacer con los muchachos. Sí, funciona el hacer. El que si yo le quiero dar el valor de compartir, empezar por hacer actividades que generan en mi familia ese compartir. Entonces, a mi hijo ese valor le va a quedar claro. Pero si yo vengo y lo que hago es darle una consejería. Lo siento, mira muchacho, es que vos tenés que, y es que mira que esto, que. Entonces, esto no me funciona. Lo tercero es revisar. Si la forma en que yo le quiero transmitir los valores, la forma en que yo le estoy educando ahora, es la forma en que mi hijo me está comprendiendo. No me puedo ir por la forma que me enseñaron a mí, que era más impositiva. Porque en generaciones pasadas era de imposición. Era de que si te veo, ya sabes que te va a pasar algo. Era como una seña. Ahora es, más bien, no quiero que hagas estas cosas. Y como no quiero que las hagas, a veces papá y mamá lo que les dan es un consolador. Y el consolador se llama celular. Entonces, te doy el consolador, que se llama celular. Y aquí no estamos aportando, porque esto más bien lo está sobreestimulando. Entonces, tenemos que revisar la forma en que yo le quiero transmitir esos valores a mi hijo, que no necesariamente es la misma que yo recibí. ¿Por qué? Porque los chavalos nos critican todo ahora. Y por la tecnología, ellos se pueden ir a indagar todo lo que vos le estás diciendo. Y además de criticar, también te lo van a cuestionar. Entonces, yo como padre estoy preparado para ese cuestionamiento. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué tanto ha influido bastante la tecnología en esto? Sí, es más para la autocrítica. Porque los muchachos ahora pueden, cualquier tema, que hablen con vos como papá y no les quedó claro, o con vos como mamá y no les quedó tan claro, se va a ir a la tecnología. ¿A Google? San Google, sí, se va a ir a Google, se va a ir a YouTube, se va a ir a TikTok. Y va a empezar a buscar toda la información. Y luego él te va a venir con un argumento diferente. Y te va a decir, mira, esto que me dijiste, papá o mamá, es mentira. ¿Pero por qué me vas a decir que es mentira? ¿Por qué es que esto dice aquí? Y entonces, como padres, tenemos también que estar preparados para eso. Y a veces no queremos tener esos, podríamos decir, pequeños enfrentamientos. Porque a veces los padres lo ven como enfrentamiento. Me estás criticando, me estás juzgando, me estás... Y no, es simplemente un espacio que puedes aprovechar. Si tu hijo es así, autocrítico, y va y busca en internet, aprovechemos ese momento. Y yo también me puedo ir a indagar y a informarme del tema. Aprovecho ese espacio y más bien ahí puedo transmitirle los valores que yo estoy necesitando que él tenga. Así es. Y sobre todo también, digamos, cuando se conjugan padres, hijos y padres son jóvenes también. Sí, sobre todo cuando somos papás o mamás jóvenes y tenemos que buscar información. Y ahorita esa es la ventaja de la tecnología. La desventaja es la sobreestimulación porque de repente le estamos utilizando el tiempo a lo mejor no adecuado. Y aquí es donde nos sobreestimula y se nos puede volver en una adicción o nos vienen todos estos inconvenientes de los que ya mencionábamos antes. Pero la parte positiva de la tecnología es que me da esta apertura para buscar toda la información posible que yo quiera para mi hijo o para mi hija. ¿Dónde la pueden localizar? Bien, me pueden localizar como Rosludo Pedagogía 2 en Instagram, Rosludo Pedagogía en Facebook, en TikTok. El consultorio, también consultorio Psicojuego. Estamos ubicados en Vía Fontana. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema y recomendación. Nosotros, pues así damos por finalizada la revista Buenos Días Nicaragua. Que tengan un excelente día.